Retornados a este momento 1.153 mexicanas y mexicanos, los países los ven ustedes ahí en el cuadro, Argentina fueron 88 personas, Bolivia 12, Chile 100 personas vía marítima, Colombia 23, El Salvador 24, Ecuador 13, Guatemala 140, Honduras 36, Perú con el mayor número 710 y Venezuela 7. En total, al día de hoy llevamos 1.153 mexicanas y mexicanos retornados a nuestro país de los países que ahí se señalan. Vamos a continuar con esta operación en los próximos días. No quiere decir que estos sean todos los que están en diferentes lugares, tengo en Marruecos, tengo en Egipto, muchos países, y estamos buscando la manera de resolverlo, porque hay incluso países que no nos dan autorización para vuelos, es decir, aunque se tuviese la posibilidad de mandar un vuelo como lo que vamos a hacer con el apoyo del Instituto Nacional de Migración, para las y los mexicanos que quedaron en Cusco, en Perú, se va a utilizar el aeropuerto de Arequipa para traer a esas mexicanas y mexicanos. Entonces, aunque tuviésemos la posibilidad, hay países que no autorizan los vuelos. Entonces, les vamos a estar informando de esto. Todas las embajadas estamos en red, evidentemente, para apoyar a nuestros connacionales. Entonces, es una situación inédita. Nunca se habían cerrado tantos vuelos, no ocurrió cuando fue la influenza. Y las restricciones suponemos que van a continuar varias semanas y que diferentes países que aún los pocos que no han tomado ese tipo de decisiones las irán tomando conforme sus autoridades sanitarias lo determinen.